Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva reacción de su servidor Ricardo Opina TV. Amigos, este pequeño video que les traigo aquí a continuación se trata nada más y nada menos que sí de Rancherito Calibre 58. Como ustedes lo están viendo aquí en la pantalla, acaba de publicar en sus redes sociales. Entonces, bueno, esto fue el día de ayer. Pero bueno, igual sigue siendo una noticia grande para todos sus seguidores porque este joven acaba de mencionar que su próximo video click o su próximo tema musical será un tema inédito. O sea, en pocas palabras, Rancherito Calibre 58 ahora sí está trabajando en una de sus canciones para darle al público finalmente lo que le están pidiendo y que supuestamente deje de cantar covers. Pues ahora él se ha dedicado y está trabajando para traerles un tema. Y a como se escucha, la verdad se escucha que es un tema bastante romántico con guitarra y pues la verdad a mí me suena muy bonito. Vamos a escucharlo, vamos a ver qué ustedes opinan y déjenmelo ahí en los comentarios. Así que sin más, ¡suéltala Ricky! Tema inédita de Rancherito Calibre 58 con su guitarra. Tema inédita de Rancherito Calibre 58 con su guitarra. Tema inédita de Rancherito Calibre 58 con su guitarra. Tema inédita de Rancherito Calibre 58 con su guitarra. Ay, perdonen, pero creo que ya me estaba poniendo melancólico. ¿Quién te hará sentir mujer después que yo me vaya? Reconozco la cagué y yo te pido me perdones. Por favor, no te vayas, mi amor, aquí estaré. No, ya no sé si dice así, pero nada más me la inventé. Pero suena bien, ¿a poco no? Suena bien, señores. Bueno, lo único que queda decir aquí, amigos, es que pues después de tanto hit, de tanto hitter, de tanto cachetada y de tanto manotazo, resbalón y calletón y de todo que le han puesto a este muchacho también, pues la verdad me da gusto por él de que se ponga las pilas y que finalmente se ponga a hacer sus canciones inéditas de él, porque pues bueno, vamos a hacer un pequeño comentario referente a los temas covers que todos los artistas cantan. Porque sí, todos los artistas habidos y por haber, grandes y chiquitos, han pasado por la misma situación que Rancherito. Así que no me vengan a decir a mí aquí en los comentarios que un artista famoso, el más chingón de chingones, ni porque haya sido Vicente Fernández, también cantó covers, señores. También empezó con covers porque es así como se empieza. Obviamente no se nace sabiendo, todo se aprende y uno se hace, o sea, como dice el dicho, el maestro lo hace, el maestro se hace conforme a la experiencia. O sea, en pocas palabras, el tiempo es el que hace al maestro. Ok, así que por favor no me vengan a decir que por qué canta Rancherito canciones que no son de él. Obvio, sí, yo sé, que no está bien que las cante, pero todos los artistas empiezan por ahí, o sea, come on, let's go, please. O sea, hello. O sea, come on, guys, please. O sea, ok. Ahí yo por ahí miro un tipo que le llaman el tal tribunazo, no sé qué cosa, que dice que es de, que no sé qué. Pero el chavo, no lo conozco, pero me han dicho que le tira bien gacho a Rancherito. Pero yo le digo una cosa a ese compadre. ¿Qué tiene que Rancherito cante covers? Todos los pinches artistas también mexicanos de nosotros cantan covers, unos con otros y la chingada. O sea, ¿cuál es el pedo? ¿Eh? Obviamente, sí, no está bien que de plano toda la vida se la lleve con puros covers, pero para empezar está bien, para empezar está bien. Todo es aceptable. Ni los meros artistas se andan chingando tanto que como ese tal tribunazo, no sé qué rollo. Pero bueno, mi gente, Rancherito, lo único que te voy a decir es que échale ganas, vas bien. Nadie nace sabiendo. Los covers son aceptados al principio, así que no te andes aguitando por lo que piensa la gente. Enfócate en lo tuyo, lo que estás haciendo está bien. Ya empezaste con un tema inédito, sigue, échate, escríbete otro. Ah, te voy a dar un consejo, un consejito así rapidito que te puede ayudar. Ojalá que te compartan este video. Si eres inteligente, compadre, mira, hay muchos, incluso ahí en Cobán, sobran esas personas. Yo lo he checado en YouTube. Hay muchísimos morritos de ahí de Cobán que cantan música rap, pero tienen una pinche letra pésima los raperos. Pero, o sea, a lo que voy es que esos raperitos cantan puras canciones inéditas de ellos, que ellos las componen. No tienen quizás letras para cantar bonito, pero tienen una mano y un pinche cerebro para escribir. Así que yo te aconsejo que te busques un batito de esos por allí y que tú te lo contrates para ti, para ti. Y aprovecha, carnal, que te escriban un montón de canciones chingonas, que te las escriban. Y hazte un pinche álbum entero de canciones escritas. Son tuyas porque tú se las vas a comprar. Así que ese es un consejo que yo te doy. Ojalá que te etiqueten este video y que lleguen a ti estas palabras para que tú hagas eso. Y créeme, créeme, rancherito, que no te vas a arrepentir si haces lo que te estoy diciendo. Consíguete uno de ellos, págale una feria que te escriba un montón de canciones y tú las arreglas a tu estilo. Y muchacho, tienes un álbum entero. Y si a ti no te da la cabeza para componer, pero ya tienes a alguien que pagarle y ya van a ser tuyas, compadre. Tuyas, tuyas. Y te evitas de andar componiendo tanto. Así que ya sabes, compartan este video para que le llegue y se pongan las pilas al rancherito. Y vámonos, recio. Y nos vemos, gente. Se les queda de gratis. Síganme en Ricardo TV, Ricardo Opina TV y en esta página. Bendiciones y en YouTube como Reacciones y más. Nos vemos en un próximo video. Chao.